La vivienda, ¿cómo la regulamos? Venga, vamos a ver, aquí todo el mundo se queja de la vivienda. Señor Villarroya, la vivienda, un problema, y también la respuesta de los políticos a este problema. Bueno, estamos en campaña electoral y ahora hay discursos, luego no se hace absolutamente nada, tampoco hay que preocuparse por mucho, por lo que digan ahora en campaña electoral. Es decir, hombre, los precios de alquiler están por las nubes y mucha regulación no hay. Entonces, tampoco es que hayan subido de golpe porque se haya puesto una regulación especial. Dicen que la van a aplicar, pero por ahora no han aplicado en ningún sitio ninguna regulación y los precios están por las nubes. Es decir, el problema es que los gobernantes sirven a quien sirven y, evidentemente, quien tiene la mayor parte del parque inmobiliario no es esa persona que ha recibido un piso de una herencia o con su trabajo se ha comprado un segundo piso y lo pone de alquiler. No, la gran mayoría de quien tiene el parque inmobiliario en España son los fondos de inversión, llamados fondos buitres. Y, evidentemente, las legislaciones se hacen para ellos. ¿Por qué? Pues porque en la mayor parte de los sitios, los pisos no se dedican a vivienda, se dedican a pisos turísticos. Se alquilan habitaciones para turismo. Y entonces, porque ahí es donde está el dinero y ahí es donde está la posibilidad. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, se encuentran los gerentes con el problema de que el pueblo no tiene casa o no puede alquilar un piso porque normalmente el piso está más alto de lo que gana en su nómina. Porque, como decimos, su nómina es una miseria. Pues entonces se encuentra que no puede ya alquilar el piso. Bueno, pues en esas estamos. Porque, claro, ahí me va a decir, no sé, la regulación. Pero, claro, si una habitación cuesta 600 euros, una habitación solo, pues entonces apague, vamos, ¿no? Pero, aparte de otra cosa, es que muchos miembros de los que son, de los gobiernos, sean de este o del que estaba antes o del que venga después, muchos de ellos también son rentistas. Es decir, que tienen varias propiedades y que las ponen en alquiler. Y, por lo tanto, también quieren sacar ahí su buen negociete. Y, por lo tanto, no se arregla nada. Bueno, y este es el ejemplo de la Constitución, ¿no? Que dice, todo el mundo se llena la boca con la Constitución, dice que la vivienda es un derecho. Bueno, no, es un derecho si tienes dinero y la puedes pagar. Si no tienes dinero y la puedes pagar, pues el derecho se queda en las buenas voluntades. Pero, les repito, todas estas leyes, al final, están hechas para favorecer a los fondos, los grandes fondos de inversión, que son los que se están quedando con prácticamente la gran mayoría del patrimonio inmobiliario que existe en España. Y no esperen que vaya a cambiar nada. ¿No esperen que vaya a cambiar nada? No, por mucho discurso que haga aquí. Es decir, está en campaña electoral, este domingo son las elecciones en el País Vasco, pues tiene que dar el discurso a ver si la gente le vota. Hay un dato cierto en esto, que es que el 90% de las viviendas de alquiler social están en manos de pequeños propietarios, ni siquiera de grandes tenedores, ni siquiera de fondos buitres. Y, al final, el 90%. Y otro dato objetivo, que a raíz de la ley de vivienda socialista, la ley 1223, se han producido tres efectos. En primer lugar, una reducción del parque de vivienda de alquiler en un 30%. Un incremento de las rentas en un 9,2%. Y, bueno, también una reducción del stock de viviendas de alquiler en un 13%. Estos son datos objetivos a raíz de la ley socialista. Hemos ido para atrás. Desde luego, lo que se venía a solucionar, no se ha solucionado. Se ha empeorado. Y, efectivamente, y luego en el tema de los ocupas y de los sin que ocupas, que ese es otro capítulo también, desde luego, sin seguridad jurídica, es imposible que las personas se vean con la voluntad de sacar sus viviendas en alquiler, que es lo único que puede motivar que mejore esta circunstancia. Porque hay problemas estructurales, esto también se ha dicho en la mesa, y es verdad, que eso no se puede narrar en una sola legislatura. Pero, hombre, esta ley, desde luego, que ha venido a traer el gobierno socialista, no va a ayudar en nada a mejorar este problema. Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es evitar cualquier tipo de regulación. Eso es lo que, a mi modo de ver, debería hacerse. Porque las regulaciones, lo único que llevan es a que los propietarios se retraigan a la hora de poner sus propiedades en alquiler. ¿Por qué? Pues porque se producen impagos, porque llegado el momento es muy difícil sacar a un inquilino, porque si obtiene el certificado de vulnerabilidad, no hay quien lo eche aun cuando no pague, los certificados de vulnerabilidad los otorgan los ayuntamientos, y los ayuntamientos en esto de la vulnerabilidad tienen la manga muy ancha. En consecuencia, mi opinión es que debería evitarse cualquier tipo de regulación. Pero claro, el Partido Socialista y sus socios tienen esa obsesión regulatoria que les lleva a inmiscuirse en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y ahora le toca el turno a la vivienda. Cuando se regula, desciende la oferta y aumenta la demanda. Por lo tanto, los precios suben. Eso está más claro que el agua. Lo que hay que conseguir es que aumente la oferta, con lo cual los precios bajarán. Pero parece que eso no lo entienden. Mire, el señor Milley, que es un personaje tan denostado, el señor Milley, una de las primeras medidas que ha adoptado ha sido precisamente el de suprimir cualquier regulación. Ha derogado toda la regulación que había respecto al asunto de la vivienda. Y los precios han bajado de manera significativa. O sea que para la muestra, un botón. Sí, hombre, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir mi compañero, en el sentido de que me da la sensación de que el gobierno de la nación y también el gobierno autonómico viven un poco en el pensamiento mágico. Porque además no atienden a la experiencia que ha pasado, que ha tenido lugar en otros países, por ejemplo, a la hora de regular, de intervenir en el mercado inmobiliario. Es decir, por ejemplo, también con la contención de rentas. Al final, vamos a ver, nada en esta vida es gratis. No son gratis los bonos de vivienda a los jóvenes, no son gratis, en fin, las amnistías. Y tampoco son gratis derogar o dinamitar la propiedad privada, que es lo que se ha producido también con la ley de Estado 12 barra 23. Porque al final, todos son obstáculos a los propietarios que recordemos que, en fin, el parque, por ejemplo, de alquiler social, el 90% son pequeños propietarios que cada vez tienen más dificultades y más intervenida la propiedad privada que al final, prácticamente, la están excluyendo, sacando del Código Civil para incorporarla ya a una especie de tenencia tutelada por el Estado. Si hoy tener un piso es complicarte la vida con la posibilidad de que te impongan multas, de que te expropien el uso, de que te digan por qué precio la puedes alquilar y al final, todas estas regulaciones, como se ha dicho, efectivamente, suponen excluir viviendas del mercado inmobiliario, encarecer los alquileres, por ejemplo, una manifestación evidente, cuando se regulan zonas tensionadas, óptimamente, el alquiler crece en las zonas de alrededor que no son tensionadas. Al final, esa regulación es absolutamente ineficaz. Baleares lidera la subida nacional del precio de la vivienda y roza las cifras de la burbuja inmobiliaria. Ruggé Montañola, tú que eres joven. Bueno, no soy joven, pero no tonto, espero. Y comparto plenamente, como suele pasar, el discurso de mi querido amigo Ricardo Fernández Deu, por una razón muy simple, porque los datos muestran que las cosas son como son. Lo que pasa es que cuando uno mira los estudios sociológicos que se hacen, las encuestas, etcétera, se dará cuenta de que pese a que hay elementos de sobra que muestran que la limitación de precios disminuye la oferta, con lo cual es más difícil tener un piso que antes, si no, váyase usted a Estocolmo y verá que tendrá que esperar ocho años para poder tener un piso de protección oficial, un piso de alquiler normal, Berlín, es decir, esto ya ha pasado en muchos sitios del mundo, pero volviendo a lo que decía, se dará cuenta de que hemos perdido la batalla cultural desde hace mucho tiempo, desde una perspectiva económica, creo yo, y como la hemos perdido, cuando se pregunta al conjunto de la población el apoyo a la limitación de precios, porque desde un punto de vista de vocabulario suena muy bien, pues gana, y el político, ¿qué quiere? ¿hacer buenas políticas o mantener su puesto de trabajo? generalmente, lo segundo y lo primero ya sí eso, entonces, como sabe que el discurso, aunque sea, repito, erróneo, le permite tener un apoyo mayoritario, se lanza a desarrollar propuestas que además son difícilmente aplicables, pero eso da igual porque nadie lo sigue, con lo cual, tenemos un desconocimiento general del funcionamiento de la economía, usted que es profesor en la ESO, yo recuerdo en la ESO dedicar muchas horas y a mí me perdonan los profesores de lengua y literatura a los complementos circunstanciales, al complemento del régimen verbal y a todas esas cosas que seguro que están muy bien, pero a mí la vida no me han servido de nada, pero nadie explicó los criterios básicos de la economía, entonces, en la economía en la que estamos, en una economía libre de mercado, la limitación de precios conlleva esto, otra opción es decir, no, mire, todo es el Estado, un modelo totalmente intervencionista dirigido 100% por el Estado, entonces, en ese caso, oiga, otro gallo cantaría, pero como no estamos aquí, sino que teóricamente estamos en un modelo de economía social de mercado, este tipo de políticas no sirven y se ha visto en Barcelona, pero es que antes se ha visto en Berlín, se ha visto en Estocolmo y se ha visto en muchas ciudades, ahora bien, no funcionan, pero dan votos y como los segundos más importantes que los primeros, pues aquí estamos. Yo lo que percibo es una voluntad sorprendente de pasarle al sector privado la responsabilidad del gobierno, es decir, cuando el gobierno no sabe resolver un problema, por ejemplo, el de la vivienda, lo que hace es pasarle el problema al sector privado y entonces se dedica a intervenirlo, o sea, esa vocación intervencionista es la que a mí me produce asombro, bueno, hasta cierto punto asombro, porque ya sabemos por dónde circulan los intereses del gobierno en estos momentos, dentro de poco a los médicos, a los abogados, a los electricistas, a los registradores de la propiedad les van a poner también topes en sus minutas, van a tener la osadía de determinar exactamente qué es lo que puede cobrar cada profesional por prestar un determinado servicio. Lo que tiene que hacer el gobierno es construir vivienda pública, construir vivienda para que la gente a un precio módico pueda alquilar su hábitat y pueda desarrollar su vida y que la gente joven pueda tener la oportunidad de emanciparse y, bueno, pues algo tan sencillo como eso, vivienda pública. Aquí en España en los años 50 y 60 se construyeron cientos de miles de viviendas. Hasta hace poco todavía había esos letreritos en la puerta donde indicaba este edificio está sometido al sistema de protección de no sé qué, es de renta limitada, etcétera. Y eran pisos de alquiler y la gente que no disponía de posibilidades para comprarse una vivienda o para alquilar al precio, digamos, de mercado, pues tenía ahí una salida. Decía José Miguel, cuando no hay regulación, por ejemplo, ahora, que no la ha habido hasta recientemente, los precios por las nubes. Claro, porque la gente no pone los pisos en el mercado. El propietario de los pisos, en vez de ponerlos en alquiler, lo que hace es cerrarlos. Los cierra porque tiene miedo. Tiene miedo de que el inquilino que pongan ahí les destroce el piso o que no pague el alquiler, como decía antes, que se vaya a buscar un certificado de vulnerabilidad que los dispensan los ayuntamientos y ya se sabe el criterio. La suspensión de los nacimientos se ha prorrogado hasta el 21 de octubre, arranca de la pandemia, una falta de seguridad. Efectivamente, por lo tanto, de lo que se trata es de que hagan vivienda de protección y a través de ese procedimiento podremos estar en condiciones de empezar a plantearnos la solución del problema. Isabel Rodríguez dice que el objetivo es que nadie se vea obligado a destinar más del 30% de sus ingresos a una vivienda. Perdóname, Carlos, aquí está el problema en general y ahora lo ha dicho la ministra portavoz pero lo dicen los demás políticos de los demás partidos. Es decir, el objetivo es que nadie se vea obligado... Sí, no, no, sí. Estamos en Navidad. No, no. Vale. Entonces, los deseos para los individuos los gobiernos las decisiones gobernar, ejecutar, analizar y desarrollar pero los deseos para aquellos que tengan sueños. Es decir, lo que no puede ser es que las ruedas de prensa del gobierno y hablo del gobierno actual pero podría hablar del gobierno anterior del gobierno de la Generalitat del gobierno de Euskadi o de Andalucía me da igual son bueno una especie de retahila de deseos de buenapersonismo metido en el diálogo político que tiene como objetivo decir cosas que como saben que nadie contrasta y que nadie controla porque al final uno cuando va a las elecciones ni uno es ni uno ni nosotros mismos vamos con un papelito mirando el nivel de desarrollo de las promesas electorales que se han desarrollado pero ya en elecciones mira pero es que ya es el día a día ¿por qué? porque esto genera titulares y repito es un titular muy agradable a la vista de cualquiera es decir oiga solo el 30% de tu salario en vivienda bueno pues vamos a hacer el cuento de la lechera si uno gana tal el 30% ah perfecto me queda el 70% es que no funciona así es un poco más complejo el mundo la economía y la sociedad y yo creo que lo que más se demanda o yo más pediría a los responsables públicos de este país ya no es que hagan las políticas públicas que a mí me gustan esto ya lo he dado por muerto desde hace mucho tiempo como usted sabe ahora bien que al menos traten a sus ciudadanos como adultos y como personas que tienen conocimiento de las cosas porque realmente hay dos factores preocupantes cuando hay este tipo de declaraciones uno quien las hace y el segundo es ¿y cómo es que el que las recibe no se enfada? bueno no se enfada pues porque no sabe ya y aquí tenemos un problema que es difícil de discutir porque el nivel de quien las hace se corresponde casi y con perdón y con todo el respeto y con todo el respeto faltaría más a la audiencia a la persona que nos ha llamado anteriormente claro este señor lo que ha dicho estoy seguro que ha habido otra gente en casa ha dicho muy bien muy bien claro que sí oiga señor que se acaba usted de cargar la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada que no que no oiga que no que no puede ser que estamos pero esto suena bien pero suena muy bien entonces lo que ha hecho especialmente una parte del espectro político de nuestro país creo yo a la izquierda es ganar una hegemonía cultural en el vocabulario en el vocabulario que es formidable fíjese que en algunos temas ahora todo lo que era no sé qué ahora son violencias de no sé cuál ya no hablo de violencias machistas no hablo de otras cosas ¿no? pobreza es de todo la pobreza pues la pobreza energética la pobreza de no sé qué la pobreza de la pobreza oiga es decir han construido un diccionario muy habilidosamente por su parte hay que felicitarlos pero que no se corresponde con la realidad entonces el gobierno de turno simplemente hace proclamas porque sabe que nadie va a ir más allá de las proclamas pero van a sentir que lo que tienen delante son buenas personas y la gente quiere votar a lo que ellos creen que son buenas personas y no buenas políticas que es lo peor de todo ahora hablaremos porque claro es que quien gobierna actualmente en España es un gobierno de izquierdas ahora hablaremos de qué medida ayuda en la vivienda a la gente que necesita también que se gestione desde la administración al transporte público sobre todo rodalías cercanías aquí por lo menos en Cataluña que es un verdadero desastre pero de esta toda relación tiene en el tema de la Cataluña vaciada es decir la vivienda en la Cataluña vaciada con el buen transporte mucha gente podría acceder a esas viviendas y trabajar en la capital eso también sería esa idea que habría que trabajar para que Sergio para que eso fuera así pero para eso hay un gobierno de izquierda señor Villarroya un gobierno de los suyos un gobierno de aquellos estos no son de izquierda señor Villarroya hombre pero usted usted de derechas yo ya sé que no pero hombre pero de estos tampoco pero está gobernando la izquierda que en teoría debe favorecer más la izquierda es para usted yo no considero que este gobierno sea de izquierda ya está este gobierno si fuera como fuera de izquierda pues es evidente que como mínimo los pisos que tienen los bancos vacíos los hubiera expropiado que es lo que tendría que haber hecho porque se les pagó 63 mil millones de euros como ha dicho este espectador y que han hecho no no han saneado las cuentas sanearon sus cuentas han hecho sus negocietes porque muchos luego se vendieron por dos euros a bancos mayores para que hubiera un monopolio bancario en España y luego esos pisos que estaban vacíos se montaron los de la Sare y luego pues eso lo han ido comprando fondos de inversión que se lo han quedado ellos con lo cual los bancos encima de que se quedaron esos pisos de gente que se quedó en paro durante la crisis y no podía pagar los pisos luego han hecho negocio con esos pisos cuando se sanearon con el dinero público esa es la realidad pues entonces es decir pues si eso fuera un gobierno de izquierdas como usted dice yo no digo que le quiten el piso a la persona que ha tenido una herencia y ha recibido un piso pero todos esos pisos que están vacíos que por cierto no pagan ni la comunidad de vecinos y se lo digo por experiencia porque en mi escalera había cuatro pisos no pagaban ni la comunidad de vecinos no pagan la comunidad de vecinos no pagan las derramas no pagan absolutamente nada pues esos pisos se los podía haber expropiado si fuera un gobierno de izquierdas y ponerlo a precio de alquiler social pero claro hombre si algunos de los que gobiernan en otros sitios no en el gobierno de España pero en otros sitios resulta que los parques de vivienda oficial se lo venden también a fondos buitres que de golpe pasan el alquiler social de 150 o 200 euros a 900 o a 1000 y echan a la gente pues hombre también deben ser unas políticas maravillosas para que la gente pueda tener pisos ¿no? y así vamos ¿por qué? porque al final unos y otros otros y unos solo sirven a los intereses de los que mandan de verdad que no son ellos y entonces como los que mandan de verdad unos de ellos son todos estos fondos de inversión que controlan todo las políticas se hacen para estos fondos de inversión porque la ley de vivienda ya se ha pactado cuando se fue al foro de Davos y se reunió con los que se reunió pero es igual que esté este gobierno porque si entran los otros no lo tocarán harán lo mismo porque ya es lo que interesa para que estos fondos de inversión sigan viniendo porque se dice que estos dan produzcan riqueza en España bueno pues ya está este es el tema por lo tanto esperar que este gobierno o el que venga después vaya a solucionar ningún problema de la vivienda pues digo lo que decía Dante cuando en la puerta del infierno pierdan toda esperanza al entrar aquí esta es la realidad de lo que tenemos Sergio te voy a dar la palabra ahora después de la para que me digas déjeme brevemente añadir una cosa a lo que ha dicho José Miguel Villarroya tiene razón en un aspecto y yo se la doy porque claro una cosa es defender la propiedad privada de la que yo me manifiesto absolutamente defensor y la seguridad jurídica como decía como decía Roger Montagnola pero otra cosa es que cuando una institución privada como una entidad bancaria es objeto de un rescate por parte del Estado y dispone de un patrimonio inmobiliario con el que pretende especular ahí sí que el Estado debería estar en condiciones de intervenir y de convertir esas viviendas que ha rescatado con el dinero de todos los españoles porque al final rescatando la institución está rescatando su patrimonio fuese puesta al servicio de quienes necesitan tener un acceso a una vivienda a un lugar en el que desarrollar su vida en ese aspecto estoy de acuerdo con eso puedo estar de acuerdo como ha dicho el señor Arroyan que hay una serie de viviendas por ejemplo de la Sare pero hay que relativizar muchos esos términos al final son unas 6.000 viviendas tienes una regla el problema de vivienda en España que sobre esas viviendas hay que destinarlas al alquiler social completamente de acuerdo pero por la vida de la negociación y el Sare ya se ha venido a esto no por la vida de la expropiación es que cuando oigo la palabra expropiación a mí se me ponen los pelos como escarpias porque empezamos ya con esas democracias tan deterioradas como las democracias de Hispanoamérica como Venezuela como Cuba y estos sitios en los que ya el Estado toma el control que por cierto cuando hablamos y es verdad para mí la primera medida necesaria sería como digo pues incrementar ese parque de vivienda pública pero tanto en propiedad como en alquiler porque solo en alquiler ¿y por qué no se hace? ¿por qué no se incrementa? se promete pero no se hace se promete porque al final las prioridades de los gobiernos son otras aquí abrimos embajadas y lo digo con todo respeto a todo el mundo y a lo mejor no destinamos dinero a lo que realmente importa a los catalanes y a nivel nacional pues pasa todo tanto pero para mí la solución pasaría quizá en esto no convenga para nada con el señor Villaroya en liberalizar liberalizar todo el suelo que no esté especialmente protegido bajar impuestos por ejemplo a la adquisición de primera vivienda el IVA a la primera vivienda el ITP a los jóvenes que por cierto aquí tenemos un agravio comparativo con otras zonas de España aquí los jóvenes en otros lugares de España pagan el 5% el tipo reducido aquí en Cataluña no aquí en Cataluña pagan el 10% me parece que hay una franja de la base imponible pero con esa base imponible a nadie le dan una hipoteca entonces es un poco una trampa pero en fin y luego hay medidas como sobre todo garantizar la seguridad jurídica evitar la ocupación que la gente pueda sacar sus viviendas con seguridad que sabe que si un inquilino no le paga pues en fin va a poder recuperar la vivienda porque claro si no es que eso retrae completamente el mercado y es una solución pero es doble la de construir vivienda pública y la de intentar por todos los medios que haya más oferta de vivienda y en cuanto a la vivienda pública es un apunte final por mi parte hay que aproximarse al nivel de Europa aquí estamos en torno a un observatorio del suelo del Ministerio de Vivienda estamos en torno a un 2% es que eso es una miseria eso es una miseria como él decía en otras épocas aquí en España se ha construido cientos de miles de viviendas de protección oficial los gobiernos desde la democracia no han construido vivienda social no han hecho de eso una prioridad nacional que debería ser así y bueno al final pues claro si estamos en torno al 2 en Europa está una media en torno al 9 y hay países como Holanda de donde procede mi madre que están con un 30% de vivienda social o Austria con un 24% de vivienda social bueno pues esos son países que protegen a sus ciudadanos y velan por el bienestar de sus ciudadanos pues en un sistema que no se preocupa por la dignidad de la gente porque cuando la constitución que debía ser la carta magna que defendiera a la ciudadanía resulta que cosas que son fundamentales para que la gente tenga viva con dignidad no son derechos y entonces son negocios porque la vivienda no es un derecho es un negocio y como es un negocio se gestiona como un negocio y repito los gobernantes es igual los que están y los que vendrán igual el discurso que está aquí dando mi contertulio pues sirven a los que sirven porque el ejemplo es decir claro salga aquí habla de Cataluña mal todo no sé qué pero claro Sergio Sergio se olvida de que su partido está gobernando en otros sitios y que el problema es el mismo entonces digo yo que este discurso que da lo podrían estar aplicando donde gobiernan y ahí estamos aplicando no 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 estáis aplicando porque estáis vendiendo en Castileón los impuestos sobre la vivienda sí 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 los impuestos sobre la vivienda exacto pero ayudan a los jóvenes sí sí ayudáis a todos los jóvenes no no yo intento ayudar a todo el mundo no 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 pero digo el partido aplica un sistema tributario que beneficia a los jóvenes en el acceso a primera vivienda sí a la primera vivienda exacto claro ahora no gobernamos en la nación si gobernamos en la nación otro gallo cantaria si gobernáis a la nación vamos a tener todos siete pisos otro gallo cantaria sí 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 vamos a tener todos siete pisos no hace falta vamos a tener todos siete pisos porque vamos va a bajar el precio del piso solo tiene la CUP no no si yo no soy de la CUP a mí no me explique a mí no me cuentes ni de la CUP ni de la CUP ni de Podemos no 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 a mí no me cuentes historias porque a mí ninguno de los que están en los en los en los congresos ni en los parlamentos ni en los ayuntamientos me representa por lo tanto a mí no me vengas con cuentos de lo que diga la CUP o diga Podemos o Sumar o el PSOE o no sé qué porque no me vas por ahí no me vas a enganchar pero yo te estoy diciendo que claro no no lo que hacéis es vender los fondos los pisos de protección oficial a fondos buitres que están desahuciando a la gente ya está entonces esto esto es lo que estáis lo hace el PSOE no no lo hace no 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 perdona no no perdona los pisos de protección oficial que pertenecen a las comunidades autónomas se están vendiendo perdonad eh a los que pertenecen a las comunidades autónomas en alguno de los que estáis vosotros se están vendiendo a fondos buitres que están desahuciando a la gente porque no puede pagar el alquiler porque se le ha subido un discurso no no un discurso no la realidad que no se aproxima en términos reales no no la realidad ¿cómo lo puede demostrar? entre usted pongo ahora que está en Google y entre donde gobiernan estos señores y que saquen pisos de protección oficial que eran de protección oficial que se han vendido a fondos buitres ya está y si no entre en la comunidad de Madrid hay 20.000 ya está entonces no vengamos con historias es decir que el discursito está muy bien pero a mí el discursito de unos de otros y los de la moto me interesan poco los hechos y los hechos dicen que vosotros cuando gobernáis hacéis lo mismo que hacen los otros que es servir a los que mandan de verdad ya está punto luego el discurso podrán hacer lo que quieras y la gente si os quiere votar me parece yo lo único que digo los hechos lo único que dicen es que con este gobierno actual no hay seguridad jurídica para que los pequeños propietarios puedan sacar sus viviendas en alquiler que eso beneficiaría a todas las personas vulnerables es así es así al final a vosotros la gente la gente que tiene un písito de propiedad porque le ha tocado en una herencia o porque se la ha podido comprar con el esfuerzo de su trabajo os importa un bledo es la excusa que sacáis para hacer vuestros discursos políticos porque donde gobernáis yo voy a eso como decía el evangelio como decía el evangelio por sus hechos los conoceréis es decir hacer lo que ellos digan pero no lo que ellos hagan y los discursos son todos muy bonitos porque vamos a bajar el tributo de no sé quién vamos a bajar el no sé qué vamos a hacer prepisos vamos a hacer no sé qué y luego cuando gobernáis o donde estáis gobernando resulta que hacéis lo mismo que los otros ah no gobernáis adelante ahora quiero escuchar a ser estamos socios de gobierno pero no militario oye uno aplica las políticas que uno le deja o te crees que en un gobierno de coalición pero porque tengo que dimitir yo intento influir en la política ya que tengo una representación pero con conciencia pero vamos no es todo como tú dices mira por ejemplo yo te digo en el tema de la ocupación ilegal a mí no vengas con el cuento de los grandes propietarios o los grandes tenedores yo soy letrado de administración de justicia llevo 15 años y en el mostrador me he juzgado he visto gente llorando me ha venido una señora que se ha ido a operar al Juan 23 y a los 15 días de volver a su casa se la habían ocupado una empleada de Mercadona que se separa de su marido que quiere volver a su piso es soltera me ha venido llorando porque la tenía ocupado su piso de soltera esos son los casos que yo he visto en el juzgado y el único partido que aquí se preocupa por decir que tolerancia cero con los ocupas patada en el culo en 24 horas proteger a los propietarios para que puedan poner sus viviendas en alquiler es mi partido y mi partido si gobernada te puedo asegurar que el parque de vivienda pública que haríamos en favor de las personas vulnerables sería una prioridad nacional cosa que no está siendo actualmente bien ahí lo vamos a dejar con otra última llamada quiero recordar que Sergio Macián es candidato de Vox por Tarragona pero eres bueno en televisión no te habíamos tenido nunca eres bueno a mi no me gusta la televisión te lo digo con toda honestidad pero que eres bueno que sabes que sabes debatir ah no bueno porque yo cuando me excitan entonces ya sabe lo mejor de mi sabe lo mejor de mi tiene esta especialidad pero también te reconozco que es un hombre educado con sus ideas y yo le respeto efectivamente de momento vamos bien viva la libertad de pensamiento viva la libertad de pensamiento faltaría más hombre claro Ricardo de momento vamos bien muy bien no nos está chillando pero bueno pero ya ha sacado el comodín de Cuba y Venezuela ahora hablaremos es para lo que llegamos ahora hablaremos el comodín de Cuba y Venezuela lo ha sacado mi mujer ha estado hace dos semanas tengo un congreso médico médico forense y te puedo asegurar que es tétrico lo que está pasando allí tétrico por ejemplo no había agua potable en el congreso en el congreso médico no había agua potable y los médicos se tienen que hacer taxistas si eso es el paradigma de lo que tú quieres para este país echémonos a correr la libertad